Uh, 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 ela Uh, 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 uh Fue la leyenda Má reymes zúquen Nizalna y fúgrina Anteza miftau Nipso galeifna Fúgrina ménac Yúqun kúlú chássabna Hállina fúturquum Kítítiachna brána Hállina fúturquum Kítítiachna brána Múúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Y no te levanten Tu vas a olvidar Tiene todo el mundo En la vida tu vas a tener y no te vas a olvidar El trabajo es que yo como la vida de mi vida Cambró que pitley ti, místas, fa'as, frere Te me fornese mai, te te füverirá Te me fornese mai, te te füverirá Te me fornese mai, te vei te füveri Lebe azzeni Reza meni, te reyfei Me füver tata de maa, ta te santa y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.